Hola pequeño artista, soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar un oso muy tierno para el día de San Valentín. ¿Están listos? Empecemos. Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear, usaré marcadores y un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Voy a iniciar en el centro del papel, lo primero serán los ojos, vamos a hacer dos óvalos grandes, voy a dejar un espacio entre ellos y voy a hacer aquí el segundo y los vamos a rellenar de negro. Después voy a hacer la nariz, esta es un triángulo que está de cabeza aquí en el centro y las esquinas son muy redondas, es un triángulo pequeño y se ve así, ya vieron aquí abajo es más redondo. Después voy a hacer una letra U del lado izquierdo y una del lado derecho para su boca. Ahora vamos a hacer los lados de la carita con dos curvas que van juntas, parece como un número 3 un poquito apachurrado, de cada lado. De aquí van a salir las orejas y voy a empezar haciendo letras U de cabeza que van todas juntas y van hacia arriba. Si se fijan las de arriba son dos letras U pequeñitas, aquí voy otra vez, las de arriba son pequeñas y voy bajando. Ahora vamos a hacer la parte de arriba de su cabeza, voy a hacer una línea que cruza un poco la oreja de cada lado y voy a conectar estas dos haciendo igual letras U de cabeza y en el centro voy a hacer unas un poquito más grandes. Muy bien, vamos a terminar las orejas, voy a ir con una línea que va alrededor de las primeras que hicimos y esta línea puede ser un poco ondulada y va hacia abajo. Vamos del otro lado, empezamos aquí alrededor y empezamos a hacer ondas hasta que lleguemos abajo. Muy bien, lo siguiente será hacer la parte que está abajo, la parte vamos a terminar su carita y aquí va a bajar el corazón, entonces voy a poner un punto pequeñito centrado con la boca, ya vieron, dejo un espacio y pongo un puntito y ahora voy a hacer la derecha con una línea que sube y luego baja y ahí me voy a detener. Vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo, voy a empezar a subir, bajamos y ahí me detengo. Aquí me detuve porque vamos a hacer las manitas que lo sostienen, voy a hacer una letra U de cabeza de cada lado para el primer dedito o el pulgar y después voy a hacer una letra U del lado para la manita y esta letra la pueden hacer también con ondas, vamos a repetirlo del otro lado, le pueden poner algo de ondas para que parezca como su piel y ahora sí voy a cerrar aquí con una curva, desde la esquina hasta abajo. Ok, ahora hagamos el primer pie, el del lado izquierdo, voy a hacer lo mismo ondas aquí que van hacia abajo, igual hacia el otro lado y vamos a hacer una letra U para unir el pie. Voy a repetir estos pasos del lado derecho y estas líneas van así, igual son letras U como de cabeza, voy a hacer aquí una grande para unir y ya está. Adentro de estas patitas vamos a hacer cuatro círculos, el primero es uno grande en el centro y después vamos a hacer tres pequeños arriba, vamos a hacer aquí uno, dos y tres y el círculo del centro es un poquito más grande, o sea este es el más grande y aquí los otros dos son un poco más pequeños. Muy bien, ahora sí, vamos a terminar el corazón, voy a imaginar que esta línea pasa por detrás, aquí pasa por detrás y cerramos y ya sólo falta cerrar aquí el centro, vamos a hacer un triángulo que viene aquí y cerramos. Para hacer este final del corazón puedes ayudarte también siguiendo esta línea y poniendo aquí un puntito para referencia. Lo último será ponerle cejas al osito, dos pequeñas líneas en la parte de arriba de los ojos y listo, terminamos y ahora sí viene mi parte favorita, vamos a colorear. y todas i muy bien pequeño artista eso fue todo por el vídeo de hoy espero hayas disfrutado dibujando conmigo aquí es donde puedes pausar el vídeo si quieres copiar los colores que yo le puse también podrías escribir un mensaje en la parte de arriba o adentro del corazón y si te gustó este vídeo no olvides comparte da like y suscríbete hasta la próxima